Hello chicos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren super, super bien. Bueno chicos, me estoy yendo al centro, a la librería, a comprar un par de cositas que me hacen falta para la facultad porque el lunes ya arrancó el primer cuatrimestre y si bien yo hice una materia en verano, no me compré absolutamente nada de útiles traté de usar todo lo que tenía en casa, hojas, cuadernos, lapiceras, resalvadores, todo lo que tenía en casa pero bueno, en esta ocasión sí necesito, necesito cuadernos, necesito hojas, resaltadores y más que nada lapiceras que suelo usar un montón porque hago los resúmenes a mano, entonces uso muchísimo, muchísimo, las lapiceras negras se me terminan rapidísimo así que nada, vamos a ir a comprar, voy a ver si consigo cositas lindas, ojalá que sí porque ya estamos como a finales de marzo y las cosas más lindas siempre las ponen como cuando van a empezar las clases, ¿no? obviamente pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos un par de cositas lindas y ustedes obviamente me van a acompañar y después les voy a hacer como un mini haul de útiles escolares que soy re fan y sé que a muchos de ustedes también les gusta chusmear esas cositas así que nada, vamos hay un montón si me voy a llevar uno ok chiquis, he vuelto a casita, acá atrás tengo la bolsa con las compritas que hice compré varias cosas pero me faltaron un par de cosas más que no pude conseguir tenía muchas ganas de comprarme una cartuchera porque yo tengo esta que la tengo hace años que todavía sirve, ¿no? o sea, anda bien el cierre, todo bien pero es muy grande, siento que es muy grande para mi bolso y a veces me da muchas piacas llevarla a la Facu entonces estaba buscando una como más sencillita, más alargada, chiquita donde pueda llevar solamente cosas necesarias como las lapiceras, un marcador, esas cosas básicas y dejar esta gran nota para casa pero bueno, por ahora no conseguí ninguna cartuchera y aparte estaban carísimas o sea, una cartuchera que me gustó, negra, así normal, estaba como 6 mil pesos dije, no, es un montón así que después voy a seguir chusmeando y cuando encuentre una que me guste, me la voy a comprar pero bueno, por el momento voy a seguir usando esta porque no me queda otra opción ahora sí les voy a hacer un mini haul de útiles escolares que la verdad que yo soy recontra, re fan de todo lo que es papelería todo lo que es útiles escolares, consejos de clases me encanta, me encanta, me encanta, me encanta lo primero que agarré fue un cuaderno elegí este de Bujen que me encanta es demasiado cute yo soy recontra fan de Bujen ya tengo varias cosas de este personaje y me hace morir de amorcito miren, me encanta lo elegí en rayado porque era el único que había no lo conseguí en cuadriculado pero igual me viene súper bien porque para hacer los resúmenes para tomar notas en clases me viene bien así que nada, está súper lindo compré uno solo porque como les digo no conseguí cuadriculados pero yo tengo acá un block de repuesto de hojas cuadriculadas que todavía tengo o sea, me quedan poquitas pero tengo así que solamente en la semana vaya a comprar otro repuesto más de hojas cuadriculadas o algún cuaderno también después me traje marcadores traje estos marcadores color pastel de Mubin que yo tengo bastantes de años anteriores pero igualmente suelo usar mucho así que se me terminan muy rápido se me secan entonces que bueno entonces dije bueno ya fue me los llevo porque los voy a usar tienen así 5 en colores distintos lindos básicos después también me traje como estas fibras también en color pastel que me encanta para hacer los subtítulos para subrayar para hacer esas cositas las uso un montón así que bueno me compré estas que vienen 8 y son en color pastel así que me va a combinar todos los resúmenes y traje 3 sacapuntas porque siempre me hacen falta ya sea para el maquillaje para los delineadores de labios como para los lápices así que ya me compré 3 que estaban bastante baratitos después pasé por un bazar chino a comprarme mis lapiceras de gel que uso yo siempre 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 pero no a mí así que bueno la semana voy a pasar por otro a ver si consigo acá me compré 2 lapiceras básicas una azul una negra también traje este adhesivo en barra que uso un montón más de lo que ustedes se imaginan literal uso un montón porque yo pego los post-its en los resúmenes y como que los post-its vienen con muy poco pegamento entonces le mando este para que quede bien fijo ahí y por suerte tengo un montón de papelitos de colores de años anteriores literal tengo una banda así que este año dije no no voy a comprar el pedo porque ya realmente tengo un montón así que voy a usar los que tengo ahí guardados de años anteriores que bueno ahora seguramente me ponga a organizar todo lo que es mi bolso para la facultad así ya dejo todo preparado para el lunes y bueno lo último que compré fueron estos brochecitos rosas que me encantan y siempre me hacen falta y nunca los tengo para hacer resúmenes y todo eso me viene súper bien para enganchar y tener todo bien organizado así que sí chiquis estas fueron mis compritas seguramente a medida que pase el año vaya comprando más cosas pero bueno esto fue lo que conseguí y lo que me acordé que necesitaba ¡Gracias por ver el video! Y acá es lunes, es súper tempranito, son las 8 y 20, ahora levantamos a las 7, ya desayunamos y miren, estamos todos bloqueados para ir al gym, porque les cuento, les cuento qué y yo ando con el día de hoy, hoy empiezo las clases y mi primer cursada es a las 12 del mediodía, entonces nada, tengo como la mañana súper súper cortita, tengo que hacer todo rápido, tengo que ir al gym, llegar, bañarme, preparar todas mis cosas y me voy, entonces nada, me pude levantar un poquito más temprano y hoy tengo dos materias para cursar, salgo de casa a las 11 de la mañana y voy a llegar tipo 8, 8 y media porque tengo otra materia a las 4 de la tarde, así que nada, voy a estar todo el día en la facu, pero por suerte es solamente los lunes, tengo dos materias, después en la semana tengo horarios normales, así que nada, estoy un poco nerviosa por el primer día y me costó un montón levantarme hoy, la verdad que no sé por qué, porque yo suelo levantarme temprano y nunca me cuesta, pero hoy me costó un montón, así que espero no estar cansada durante el día, igualmente me voy a llevar un espíritu o algo de eso para tomar, porque ya veo que a la tarde me va a agarrar un sueño justo en el horario de la siesta, bueno, nada, ahora vamos al gym, vamos al ejercicio y nos vemos en un rato ok chiquis, ya estoy en casita, son las 10 y cuarto de la mañana, estoy re feliz porque ya fui al gym, ya me bañé, o sea, hice todo super mega rápido, ahora me voy a empezar a maquillar, a arreglar un poquito para la facu y ayer les subí un reel y un tiktok armando mi bolso para llevar a la facu, así que ya tengo todo preparado, les voy a dejar el reel a continuación, por si no lo vieron en mi instagram. Hello chiquis, hoy les traigo un que llevo en mi bolso de la facultad, tengo esta cartera de tropea que está buenísima porque le entra de todo, empezamos con un cuaderno de Pusheen que está super cute, mi cartuchera que la quiero cambiar porque es muy grande, un libro para ir leyendo en el viaje, esta cartuchera con mis cosas de higiene personal que después les muestro si quieren, también llevo obviamente una botellita con agua porque si no me muero de sed, llevo mi tarjetero para comprarme algo en el kiosco, llevo también mis anteojos muy necesarios y en el bolsillo más chiquito pongo la llave con la sube y mis auriculares como para tenerlo más a mano y ahora si ya estoy lista para arrancar un nuevo cuatrimestre, espero que les haya gustado, chao. Ahora lo que me falta preparar es como mi lonchera entre muchas comillas, voy a llevar un tenguchito de algo para comer porque como les conté, hoy más temprano estoy desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde en la facu y no sé que voy a almorzar, así que nada, me voy a preparar un sanguchito para llevar acá y en la merienda probablemente me compre un yogur o un café con leche, algo así, bastante tranqui. Por suerte solamente son los lunes, así como de muchas horas facultativas, después toda semana es re tranqui, pero nada, es como que es el único horario que pude conseguir para dar una materia más, porque este cuatrimestre voy a estar dando tres materias, casi siempre doy dos nada más, dije bueno, le voy a meter una materia más, voy a estar todo el día en la facu, sí, vamos a ver qué depara de esto, espero que me vaya bien y que no me sature tanto, pero sí, porque si no es imposible, sí o sí me chocaba con otra materia, sí o sí tenía que dar dos materias el mismo día, así que bueno, nada, me voy a empezar a arreglar, los voy a poner en cámara rápida, mientras también hago un reglo. Listo chiquis, ya me maquillé, ahora me voy a secar el pelo y me voy a pasar la plancha, o sea, hace un montón que no me plancho el pelo, pero como es el primer día, quiero ir como bien, bien presentable, así que bueno, me voy a secar el pelo, me lo voy a planchar, que todavía tengo tiempo de sobra y después vamos a buscar un outfit. Ok chiquis, ya estoy toda lookeada, estoy toda lista para irme, pero antes te voy a mostrar mi outfit elegido para el día de hoy. Te puse esta chombita de hilo y mi jean, zapas, nada, normalita, normalita, básica, espero estar cómoda durante el día y no sé si llevarme un abrigo o no, porque ahora hacen 22 grados más o menos, no sé si va a refrescar, si me voy a quedar de frío, si no, y aparte ya mi bolsa está explotado de cosas y como que no quiero llevar más y más cosas, así que me parece que me la voy a bancar si hace frío un video más tarde, pero nada chiquis, ya nos vamos. Chiquis, chiquis. Ya es el día siguiente, ayer llegué como a las 7 y media a casa, casi 8, muerta de hambre, de cansancio, de todo, así que no les pude contar qué onda con mi primer día, pero bueno, acá les cuento, la verdad que las materias, por ahora la primera clase bastante bien, las profesoras unas genias, una ya la conocía porque cursé otra materia el año pasado, así que nada, re bien, vamos a ver cómo siguen las siguientes clases, a ver qué onda con las materias, yo creo que me va a gustar, porque sí, todas las materias tienen que ver con la profesión en sí, así que supongo que me van a gustar bastante, y nada, la verdad que pensé que iba a estar más cansada, pero no, o sea, super bien, me la banqué bastante bien, así que estoy contenta, estoy feliz, ahora tengo que volver a cursar el jueves y el sábado, porque sí chiquis, me noté en una materia los sábados. Es la primera vez que me noto un fin de semana, o sea, se me hace loquísimo cursar un sábado, pero bueno, aproveché la oportunidad de tener una materia en ese día, así que sí, estoy muy feliz, muy contenta con este inicio de clases. Lo mejor de todo es que estuve con mis facuamigas, así que no me sentí tan sola, así que nada, super bien. Y acá voy a cerrar el video de hoy, espero que les haya gustado, y les doy las gracias por todo su apoyo, por todos sus comentarios y sus mensajitos, deseándome buena suerte en este año, así que yo les deseo de todo corazón lo mismo, que tengan un excelente año, ya sea de trabajo como de estudio, y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Muah!